Los libros de mi biblioteca no eran más que cenizas, claro, ¿de qué ha ido mi vida? Se ha montado una especie de negación, de reclusión, de tal, de tal, pero eso tiene que cambiar, claro, pero puede ser, para mucha gente probablemente los libros de su biblioteca no son más que cenizas, o no son más que, pues nada, trepas y lianas de estas para subir a no sé dónde, en fin, desastres parecidos. Y otra cosa que tendré que hacer valer para este predominio un poco demasiado rápido, van a llamar a otro coloquio con la señora de Maixabel y otra gente sobre la justicia restaurativa. La diferencia tremenda que hay de aplicarla en estos temas a aplicarla en temas como ETA, porque este hombre dice de repente, yo no tengo fuerzas para perdonar, no que no quieras, que no puedo, no tengo fuerzas. Puedo vivir con cicatrices, pero no recrear lo que ha sido destruido, por ejemplo. Entonces, bueno, pues son advertencias de lo más serio respecto de eso. Y luego, esta es una declaración también tremenda, salvo alguna otra, no quiero, pero son cosas que, claro, antropológicamente tienen una importancia decisiva, sin esto a ver qué estamos haciendo. Temía que amar fuera apoderarse del otro. Pero hasta entonces no se me había hecho evidente ese terror justo al desaparecer, cuando quiere realmente a otra persona, a un amigo, a un tal, pero en ese momento se da cuenta de cuál era esa su idea. Así que lo ocurrido me había impedido amar siendo un cura católico, que está todo el rato hablando del amor, de tal, de cual, de cual. Así que el libro es realmente una joya, digna de ser meditada despacio, y yo voy a hacer todo lo posible para que se extienda, bueno, pues eso, las congregaciones, el otro día fueron las monjas de la Asunción, el otro día fueron las clarisas, el otro día no sé qué, pues antiguas alumnas también que me llaman, bueno, ven a hablar de estas cosas, ¿no? Esto es pederastia, esto no es abuso de mayores, es ese otro enorme problema que tenemos ahí, y, bueno, cuyas víctimas también me escriben frecuentemente, pues el victimario ya está otra vez ocupando no sé qué puesto importante en no sé qué diócesis. Y yo qué voy a hacer, así están los códigos y así está la vida, ¿no? Bueno, bien, el punto en el que estábamos, que es este, bueno, como me estoy atreviendo este año justo a lo que no debía hacer, y por eso no lo había hecho nunca, porque no debía hacerlo, pero este año me parece que hay aquí una especie de manga ancha de mí conmigo mismo, cosa que no debería estar permitida, pues es, aparte de esos otros seminarios que ya sabéis que seguimos llevando a cabo, el intento de ir arreglando lo que sería mi libro alguna vez. Ese libro mío, no tanto por mis originalidades, sino más bien como una especie de recogida general de muchas cosas, tenía este primer capítulo que estaba así anunciado, como me lo recordó John David en algún correo, si quieres ordenar el libro, acuérdate de que hace cuatro años dijiste al empezar este texto, que este iba a ser el primer capítulo, bueno, vamos a ver si puede serlo, porque se está llenando de cosas, aparte de todo eso de Zubiri, de lo que hablábamos el otro día y tal, que lo van enriqueciendo y lo van dificultando, ¿no? El Zubiri, de hecho, va a ser dedicado a acción filosófica, que ya está muy, muy madurada y cocida, ahí tenemos a John, a Arturo, a José María, a los que hay que darles las gracias y luego ya veremos, pero recibiréis todos los enlaces esos a los que se puedan subir los textos, todo este asunto, para que entonces el esquema de flujo, ese como se llame, pues vaya funcionando, ¿no? Pero eso se pondrá enseguida en marcha. Algunos corresponsales me dicen, ¿de verdad no está limitado el número de páginas? Digo, no, de verdad que no está limitado. Digo, esto es increíble, esto por fin, cosas así, ¿no? La revolución que pensamos hacer con eso, bueno, revolución casera y tal, pero que creo que es importante que se pueda escribir de una manera puramente filosófica en una revista, que haya películas con los esquemas, las barreras, las tal, las cual. Bueno, entonces, como estábamos en esta cuestión, claro, hay una, me voy a permitir un pequeño rodeo, aunque ya el texto lo sugiere, estábamos en ello el último día, ¿no? El capítulo se titulaba nada menos que Tesis centrales para la iniciación en el supremo misterio. Algunas veces lo pasaré entero, pues ya estará destruido cuando terminemos de leerlo, ya no quedará nada, pero en fin, aunque sea solo un marco, un marco vacío, en fin, no sé cómo hacerlo. Pero es que el otro día tuvimos un coloquio muy curioso, del que intentaré daros parte, porque de momento no, las grabaciones no han pasado, pero me las ha reclamado bastante gente, con Villacañas y con Lanceros, y con Lolland, el autor de un libro que ha publicado Trota ahora, San Pablo en la filosofía actual. Bueno, entonces, bueno, fue un largo coloquio, dos horas más o menos en Casa Sefarad el otro día, y, hombre, pues tuvo su interés, ¿no? De hecho, hay ahora un último libro sobre San Pablo, que es una auténtica maravilla, que no lo conocíamos, bueno, yo sí lo conocía, gracias a que mi mujer está muy al tanto, y ha traducido el comentario a hechos de ese mismo autor, Daniel Marguerá. Es un libro extraordinario, una recogida general de lo que hoy se sabe y tal, parte a parte. No sé, ¿puedo escribir en la pared o ya la cosa, sí, no la dejamos marcada definitivamente? A ver, creo que, ah, bueno, aquí tengo bolígrafos más seguros, puesto que son de la propia, los de la casa. Bueno, pues, me voy a permitir eso, una pequeña digresión sobre este asunto. Este libro no está de momento traducido, lo que hay traducido es el comentario decisivo de este señor a hechos, que lo hizo Mercedes también hace no mucho. No lo he traído para no sobrecargar la cartera, le traía otros libros que ya he regalado antes de empezar la sesión, y eso no. Bueno, entonces, para quien quiera introducirse en San Pablo, sigue siendo fundamental, yo creo, lo que dice Bultman en la teología del Nuevo Testamento. Esos son ciento y pico páginas absolutamente extraordinarias. Rudolf Bultman, teología del Nuevo Testamento, traducción en Sígueme, hace ya tiempo. Bultman siguió revisando eso, Bultman murió al final de los 60, o sea, vivió una larga vida. Ese texto sobre San Pablo es extraordinario. Y hace una cierta división que conviene exactamente al punto en el que ahora estábamos, porque lo que hemos visto es que yo decía aquí, bueno, es absolutamente imprescindible el pensamiento para poder entrar en las cuestiones de la metafísica en su vertiente más ligada al pensamiento práctico. Por eso luego dedicamos esa sesión a las cosas de Zubiri, tan heideggerianas, el otro día, de una metafísica totalmente desvinculada de la ética y totalmente, bueno, esa crítica naturalmente cuando surja, pues, yo pondré ahí todas las, no sé, las prevenciones. Esto no es que sea Zubiri, esto fue un momento de Zubiri, que Heidegger lo volvió loco, entonces, pues, Zubiri escribió esto, y se quedó tan ancho, pero bueno, esto es solo eso. No diré lo de loco y tal, seré más moderado porque se puede estar contra la ANECA, pero no está ese extremo, lo vamos a tener. ¿Pero que se recuperó para ti? Parcial. Yo, desde luego, quiero ver, yo creo que se recuperó mucho y quiero hacerle eso, porque una de las cosas que quiero hacer es estudiar ciencias y tal, o sea, por eso a lo mejor de repente cierro los seminarios y digo, no, yo me voy a estudiar, no quiero veros a nadie y tal, me recluyo y ya está. Pero bueno, entonces, os decía, ese texto de Bultmann es esencial y hay una distinción, hay capital, que normalmente ya no se recoge tanto en los textos actuales, porque en filosofía contemporánea, la atención sobre Pablo, claro, primero estaba muy influida por Nietzsche y su crítica feroz, entonces, pues, no ya es Pablo, ya sabéis que hay un texto de Nietzsche, el sermón de la montaña, este es el catálogo de los vicios más repugnantes de la humanidad, así, tal cual, para abrir boca, bueno, claro, el libro de Lolland no toma en cuenta más que a las personas que escriben directamente sobre San Pablo, y por tanto, pues, primera cuestión, Simone Weil tenía que estar ahí absolutamente, porque precisamente, por el tipo de crítica que hace Nietzsche, Simone Weil decide que ella justo incurre en el objeto de esa crítica, que si eso es la religión de los esclavos, ella es una esclava y que pertenece a eso, por ejemplo, esas cosas que me hicieron pensar que yo creía que no iba a estar el autor y lo primero que iba a decir es el tema atropelló al autor, pero claro, estaba el autor, bueno, ya no podíamos decir eso, y es verdad que además el autor había madurado desde el libro a lo del otro día, todo más profundo y más... y sabe mucho sobre San Pablo, evidentemente, un noruego joven, pero que sabía mucho de esto, la distinción de Bultmann es, la pongo en su griego, ya que todos somos aquí sabios, muchas veces me he referido a esto, yo creo que incluso los que hayáis sido alumnos de cursos míos, seguramente me lo habréis oído decir, ¿no? El término original es basar, la carne, y sarx es el griego correspondiente, ensarqui, katasarca. Una cosa que se suele olvidar es que siempre se vive ensarqui, en la carne. Luego está lo del aguijón, en la carne, etc. Bueno, en la carne quiere decir en la debilidad, no quiere decir, no es la alternativa cuerpo-alma a la griega, a la cierto griego, porque esos pobres griegos están siempre calumniados con eso, cargan con eso como con una cruz ahí, pero bueno. Claro, en la debilidad, pero katasarca es según la debilidad, vivir según la debilidad. ¿Qué es vivir según la debilidad? Vivir según la debilidad se plantea fundamentalmente, no con estos términos, pero es el primer capítulo de la primera carta a los corintios, es de una importancia histórica monumental y teológica, porque lo que se quiere decir con el katasarca es que tú eres el que busca a Dios o lo hago antidios, pero que eres tú el que hace la aventura, que no es que sea que Dios hace nada, sino que tú buscas, no buscas, encuentras, no encuentras, y eso lleva directamente, claro, era la experiencia también de Pablo antes, puesto que antes de su sorprendente conversión, que cuenta hechos tres veces, pero él muy discretamente media vez, y que no tiene nada que ver con caerse de ningún caballo ni nada así, pero bueno, pues antes justo su vida era la vida de un fariseo que busca la seguridad de un Dios más o menos comprensible a pesar de todo, eso en la expresión paulina, en lo que significa, es desde el punto de vista subjetivo, esto se llama caúgesis, la hinchazón, o caúgema, caúgema como objeto, igual que no es y sino emano, caúgesis, caúgema, la hinchazón, y esa hinchazón sería de dos grandes estilos, una la judía, otra la griega. ¿Qué sería la judía? El texto famoso de 1 Corintios 1, dice, está muy bien, porque es, claro, una recogida, hombre, es un nieto espiritual de Gilel, es decir, que, y se ha ido de Éfeso a Jerusalén a estudiar, o sea, un fariseo hasta las cachas, vamos, dice, no, fariseo en Éfeso no me vale, fariseo en Jerusalén aprendiendo a fondo, vamos, ¿no? Pues, de esa aventura, lo que dice aquí Pablo, en definitiva, es algo que se adecua muy bien al concepto hebreo de verdad, emet, esto que comentábamos que en la edición esta de Zubiri lo han escrito al revés, para empezar, o sea, es una cosa, y no tenían corrector de estilo, se ve, no había un Dani que evitara el desastre, entonces, tú lees, hay una cosa que luego dice, anda, si es que está al revés, bueno, emet, ¿no?, que la palabra es esta, bueno, con la, emet, la verdad, que tiene ese sentido que ya sabéis, porque Zubiri precisamente le da muchas vueltas corrigiendo y aumentando a Heidegger, aunque la versión más larga de este problema de los significados de la palabra verdad está en realidad en Florensky, en el columna y fundamento de la verdad, es donde hace un mapa de los significados de verdad, indoeuropeos, semitas, etc., prácticamente exhaustiva, ¿no?, pero Zubiri también la recoge, claro, emetes la confianza, y esto se ve muy bien, es el centro del pensamiento de Rosenzweig, la verdad es aquí el cumplimiento de una promesa, la fidelidad a algo que está prometido, que está anticipado, ¿no?, entonces, tú te fías de la promesa y esperas la manifestación de aquello que se seguirá como cumplimiento de la promesa, entonces, no es exactamente que tú estés alécea o tal o cual, quitándole el velo a la naturaleza, aunque ya no quiera, estas cosas que el otro día con Heidegger y Zubiri recordábamos, tú haces ese gesto de violencia y tú eres como la alécea del ser, aquí no, aquí es más bien la historia, o si queréis concentrarlo más, la profecía, y si queréis concentrarlo aún más, pues el pueblo, el pueblo que es el objeto de, el sujeto de la profecía, más aún que el profeta individual, y que es el vehículo a lo largo de la historia, que sirve para toda la humanidad, pero que él es el vehículo propio de esa promesa y de ese cumplimiento, por eso dice aquí el texto de Pablo, los judíos piden signos, los griegos piden sabiduría, se mella signos, justamente porque lo que quieren es que esos signos remitan, de una manera más o menos clara, a algo que los cumpla, hay signos, ahora veremos, hay sabiduría, Sofía dice el texto paulino, bueno, Sofía serían conceptos, sería pues una comprensión del mundo, a partir de la cual se hiciera más o menos transparente la noción de la divinidad, como decíamos el otro día, si el pensamiento paulino, que eso es algo que saltan todos, incluido este Leuland, salta alegremente sobre este asunto del noúmeno, de Romanos capítulo 1, si tú no conviertes el mundo en objeto de pensamiento, no puedes entender de qué trata el cristianismo, pero eso no quiere decir que sea una adecuación inmediata, el otro día, por ejemplo, yo recordaba a Panenberg, ya que nadie lo había citado ahí, pues como una adecuación crítica, y ahora vamos a verlo brevemente, porque esto está en el centro de lo que iba yo a leeros, de mi propio texto hoy, que espero leeros, y luego daroslo, la cuestión está en que, claro, Sofía significa esto, conceptos, comprensión, e incluso lo necesario, tal, bueno, mientras que signos sería únicamente, pues, en este concepto histórico de la verdad, algo que pueda remitir fácilmente a lo que se pretende, pero, entonces hay que subrayar fuertemente, y esto lo ha hecho Marguerá, más que otros, aunque hay una historia, está Fredricksen, está, bueno, hay una serie grande de libros muy buenos sobre San Pablo, Bornkamp, la mayor parte de los cuales está ya traducido en Sigueme, justamente, ahí se ha hecho un gran trabajo, no está el Marguerá, incluso no lo conocía el asesor de Sigueme todavía, porque ha salido hace un año, y bueno, pues nosotros sí lo conocíamos, pues, no sé mi mujer si tiene ya amistad o no con Marguerá, pero os podría traducir dos tomazos de mil páginas, pues, habrán entrado en alguna clase de conceptos, bueno, entonces, Marguerá lo subraya mucho, y es, no sé si lo encontraría inmediatamente, Deuteronomio 21, 22, el que cuelga de una cruz es abominación a ojos de Dios, a ver si encuentro el texto, dice, la kat Elohim, abominación a ojos de Dios, se sigue, luego, que esa abominación incluso contamina la tierra sobre la que está la cruz, entonces, por ejemplo, el otro día, el lunes, ¿alguno estaba el lunes? No, me parece que no, el último lunes no estabais ninguno de vosotros, estaba un chico, que es hijo de un profesor de filosofía del CEU, de Elche, que se llama Higinio, Higinio inmediatamente, pues, intervino, no, pero a mí ya me han explicado que, lo que ahí se dice es que hay que bajar de la cruz, no dice que el crucificado es abominación, sino que eso contamina la tierra y hay que bajarlo inmediatamente, y de ahí el descendimiento de la cruz antes de que anochezca, eso lo dice también el versículo siguiente, pero lo que dice derechamente es abominación, es abominación y luego se seguirá lo que sea, claro, la interpretación paulina de eso es, si la ley dice eso, se ha interrumpido de manera decisiva el signo, ahí hay un fracaso radical, es decir, y por eso el propio crucificado tiene, oye, yo soy abominación, l'anma sabachthani, porque me has abandonado y luego seguirá el salmo, abominación, claro, eso es verdaderamente, y eso no se puede pasar por alto, el propio Bultmann lo suaviza, pasa de puntillas, pero ahora la exégesis hace ya tiempo que no, Borkham, Fredriksen, Marghera, insisten en eso, es abominación, luego subjetivamente, y es porque la cruz no fue un invento solo romano, sino que ya se practicaba dos siglos antes, desde los asmoneos, desde no sé qué, ya se estaba, es decir, que el texto del Deuteronomio es anterior a eso, incluso, de manera que, no es que de repente lleguen aquí los bárbaros romanos, con unos soldadescas iria mercenaria aquí, matando, no, no, es una cosa más complicada, es una cosa más complicada, luego, la cadena de signos está interrumpida, hay un, y ahora viene el más interesante de todos los contemporáneos sobre esta cuestión, que es Alain Badiou, que ha escrito un libro muy interesante sobre San Pablo, bueno, como toda la literatura francesa esta, recuerdo mucho a Quintín Racionero que decía, el cine, o es bueno, o es malo, o es francés, bueno, pues algo muy parecido le ocurre a la literatura filosófica de hoy, que bueno, que en fin, vale, es muy interesante, pero no sabes, si puedes, es eso que hacíamos, tú aprietas, y no sabes si sale mucho zumo, de repente sale un chorro de aire para acá, y unas gotitas para allá, en fin, bueno, pero el libro es muy interesante, es de final de los 90, San Pablo, apóstol de los ateos, o algo así, y además se tradujo rápidamente, bueno, Alain Badiou, pongo el nombre, y así no, ¿no es San Pablo la fundación del universalismo? Sí, sí, pero me parece que la fundación del universalismo, es que creo que eso era el subtítulo, pero bueno, si es, pero luego San Pablo está en el, es lo principal del título, no tiene pérdida, ¿qué, qué dice Badiou? vamos a ver, signos interrumpidos por la abominación, ¿eh? el lakateloim, que lo busco si no, yo lo escribo ahí y tal, y en fin, para ilustración, que la pizarra quede, con la Biblia inscrita de manera indeleble, pero bueno, pero claro, Sofía, lo divino, crucificado como un esclavo, tú me dirás, si eso es, si eso es sabiduría, o sea, esto es, claro, ya, pues, locura, tontería, en fin, moría, tontería, locura y tontería, es todo lo contrario de sabiduría, no se puede, es decir, sabiduría interrumpida, signos interrumpidos, Badiú, Pablo encuentra un acontecimiento puro, lo del acontecimiento no es solo cosa mía, de la costa, de dos o tres más, sino que resulta que Badiú mismo, Badiú mismo, claro, Badiú es más o menos maoísta, todo hay que decirlo, lo cual es verdaderamente estupendo, porque claro, dice, hombre, aquí hay un ser humano que se encuentra, como nos encontraremos todos muchas veces y de otras maneras, con un acontecimiento puro, del que hay signos muy fuertes, porque, claro, la visión, camino de Damasco, esa visión es del resucitado como Mesías a pesar de todo, y la conversión que ahí se produce es de tal categoría que Pablo no se remite a ninguna autoridad, no va a Jerusalén, no va a Jerusalén a encontrarse con el círculo apostólico, nada, ha sido él instituido directamente en testigo, y luego apóstol, enviado de eso, es decir, más acontecimiento puro imposible, porque podrá decir, bueno, esto es justamente cristianismo, cristianismo del que no saben ni siquiera a fondo en la iglesia de Jerusalén, porque otra de las cosas que no se suele decir es que Pablo muere, entre otras, empujado también por los cristianos, no paulinos, es decir, tienen una responsabilidad clara en eso, es decir, que están los romanos, están los judíos, y están los cristianos poco paulinos, que le tienen ahí en Cesarea Marítima, lugar que yo conozco muy bien, por cierto, dos años sin apoyarlo en nada, o sea que, bueno, claro, es un hombre que está solo ante un acontecimiento puro, pero que sabe que ese acontecimiento no es solo para él, sino que tiene esta extraña universalidad del singular puro, y ahí viene el juego del libro de Badiou, Badiou esto lo compara, pues a ver, pues esto es como, esto es un paréntesis que ya tiene menos que ver con nuestro texto, lo compara, pues claro, por eso Pasolini escribió un guión para hacer un San Pablo contemporáneo, luego no lo rodó, pero claro, Pasolini estaba en el extraño acontecimiento de ser comunista sin tener nada que ver con Moscú, cosa que aquí en España no habíamos aprendido ninguno, y de ser homosexual en una sociedad en donde eso no podía ser, y de ser cristiano siendo homosexual, pero sin saber si se es cristiano, en fin, entonces claro, un San Pablo contemporáneo, porque la idea es, cualquier militante de una verdad, que en realidad es un acontecimiento o va a ser un acontecimiento, tiene un modelo en la conducta de San Pablo, San Pablo es el militante de la verdad y un acontecimiento, entonces claro, ¿qué pasa a un comunista francés de 1990 y tantos, cuando ha pasado el 68 y ha pasado lo que ha pasado, ha venido Mitterrand, que es una especie de diablo de Mitterrand, que es algo extraordinario, que es un tío más listo y más malo, probablemente no ha habido, bueno, y se ha encargado Aldo Moro, en fin, no sé, si habéis visto esta película, que ahora os recuerda, el espanto de una democracia cristiana incapaz de defenderlo, de un tal, el sufrimiento de Pablo VI, bueno, el desastre, creo que algunas dos, yo he estado en los archivos de Pablo VI, viendo sus fichas, con la persecución de los fascistas, en Milán, suprimiendo las células de militantes cristianos y tal, pero Pablo VI, esto es una debilidad por mi parte, en fin, bueno, claro, eso es extremadamente interesante, porque no quiere decirse, que la sabiduría griega, y los signos, y la ley, la Torá, no valgan para nada, quiere decirse que de momento, hay una especie de enorme epoge, de enorme abstención, la ley es abominación, no, superada la abstención, eso se dice después, segunda Corintios y en otros textos, superada, hay que cumplir con la ley, o sea, lo que no puedes es, simplemente, tomarte la cuestión, a estilo, bueno, no sé, menonita no, pero en fin, algo así, ¿no?, anarquismo, y bueno, ama y haz lo que quieras, ¿no?, ama y cumple con la ley, porque la ley se resume en el amor, como dice la propia ley, entonces, claro, el mandamiento del amor es el centro, pero la ley no queda suprimida, se cumple con la ley, y por eso se puede ser judío, incluso judío hasta observante de los preceptos de la caserud y de lo que sea, y ser cristiano, lo que no tienes es que pasar por eso si eres pagano, eres prosélito, eres, 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 es decir, y por supuesto se recuperará la sabiduría, y eso no me lo entendieron el otro día, porque, bueno, luego hay la gnosis, y creyeron que ya estaba hablando de la gnosis heterodoxa, no, hombre, no, San Pablo habla de la gnosis ortodoxa, de que encima la filosofía tiene que recuperarse en el sentido de asimilar todo esto, ya sabéis que el 1 Corintios 1,18, Jologos Jotus Tauru, el discurso de la cruz, claro, el discurso de la cruz suprime absolutamente signos y sabiduría, no, se abstiene, los interrumpe, pero eso no quiere decir que a continuación te cortes la cabeza, ¿no?, tipo taziano, yo no pienso, te has puesto malo, pues hace una romería, pero al médico no, evidentemente eso es un disparate como una catedral, ¿eres judío? No, pues tienes que contravenir la ley continuamente, como hicieron los shabtaístas, a la ley por la transgresión de la ley, no ni hablar, sí, o sea, ha habido toda clase de movimientos de este estilo, sino que hay una suspensión, un acontecimiento, y ahora, claro, lo del otro día, si piensa otra vez, qué son esos signos y qué es esa sabiduría, signos sí, porque ha habido Jeremías, ha habido el deutero Isaías, o sea, ha habido los profetas que mueren en la profecía, incluso Jeremías ni se sabe cómo, un pozo, no sé qué, en fin, afuera, o el deutero Isaías, que por eso, con ese modelo, pues los evangelios escriben la pasión, según el deutero Isaías, como cumplimiento de, sabiduría, claro que sí, los padres capadocios, orígenes, y todo lo que tú quieras, fundamentalmente orígenes, Gregorio de Neisa, y lo que de ahí se derive, Clemente, vamos a hacer favor a Clemente, que si no aquí, Ignacio, se revuelve, Clemente es un poco así, más un derudito, pero bueno, Clemente, venga, Clemente, los estrómatas, en fin, los tapices, ¿qué crees? ¿puedo llamar tapices un libro de filosofía serio? El pedagogo, eso sí, bueno, claro, eso es esencial, porque entonces, lo que estábamos aquí diciendo, modestamente, el otro día, tiene que abrirse, a la posibilidad de que, claro, pensarse a una cosa mucho más grave, de lo que puede parecer, y que, bueno, el estar, de alguna manera, agarrado, de un acontecimiento, inasumible, inesperable, inolvidable, y tal, puede seguir siendo decisivo, si no se cuenta en filosofía, con esa posibilidad, la transpasibilidad de Maldiné, la, pues, ¿qué hacemos? Hombre, tenemos muy buenos sistemas éticos, ¿no? Pues, el estoicismo, tal, bueno, que sirven, de una manera modesta, o a una vida modesta, un poco alejada de la sociedad, eso sí, pero en fin, modestamente, o esto de Epicuro, ¿no? Que claro, que si lo llevas a su radicalidad, pues, es de un egoísmo absolutamente disparatado, pero bueno, oye, el egoísmo es utilísimo, para poder sobrevivir en este mundo, claro, es que, sé, cuanto más egoísta, mejor, y si filosóficamente le sacas todas sus rentas al egoísmo, pues, oye, magnífico, ¿no? Bueno, esto es decisivo, por tanto, yo creo que cualquier tratado filosófico que maneje estas cosas, tiene que contar, bueno, yo creo que las frases que aquí se leía, aunque no son tan radicales, ¿no? Pero hacen justicia un poco a esto, porque, yo digo, claro, esto lo leí el otro día, lo repito un poco, para que se, si os parece, ¿no? Yo decía, por supuesto, esto del noúmeno y tal, para el discurso de la cruz y tal, pues, ni mucho menos se dice aquí, que solo a los doctores en filosofía les esté reservada la existencia corandeo, claro que no, no tiene nada que ver con eso, nada que ver con eso. Lo que sí se exige, esto ya lo leí el otro día, pero lo repito un poco, para que se recuerde por dónde íbamos, es haber atravesado el escándalo supremo de que lo divino no es la naturaleza, ni es necesidad alguna, esto es un favor a los rusos, pero bueno, que claro, Chestov, vamos a ver, ¿dónde va el bueno de Husserl? Habiendo Dostoyevsky, o sea, seamos serios, la gran epojé y tal, esto es una cosa que surge en el mundo del subsuelo, y tampoco voluntariamente, bueno, es un tema, es un tema impresionante, es el otro gran tema de los acontecimientos que no repiten el acontecimiento fundador, que es Cristo, si queréis, pero que resulta que se ofrecen en las profundidades del dolor, de la desdicha, incluso de la perversidad, porque un ludópata, pues oye, tiene una conciencia gravísima de que el mundo está mal, pero él está peor, o por lo menos igual de mal, entonces, claro, eso, Chestov, o bueno, estos antecedentes franceses que también te gustan a ti mucho, ¿no? León Blois, tal, claro, eso no se puede no analizar, yo estoy tratando de defender a la metafísica que como la va a atacar Dani en su primera contribución, que bueno, tengamos en cuenta que esto también es metafísica, no vayamos a, si solo es lo del otro día, de Zubir y Heidegger y tal, pues entonces venga carnicería con ella si que se quiere, pero claro, no porque hay todo esto otro, no es necesidad alguna, anti-averroes, anti, claro, esto, este es un discurso, no puede ser más, si queréis decirlo así, anti-musulmán, bueno, pero esto dicho entre nosotros, se reedita luego, por si hay algún musulmán que lo oiga, pero es un poco eso, claro, porque, si es que no, la metafísica de la necesidad, bueno, pues Averroes ya está, entonces, Averroes es el verdadero teólogo, y si buscamos otro, igual hasta Mosterín es el verdadero teólogo, bueno, en fin, sería un poco más dudoso, ya que Marcos ha tenido una paciencia de leer a Mosterín, extraordinaria, y en fin, no es el único que ha tenido paciencia, porque parece que acabo de ver un libro tuyo por ahí, en que también, y tal, otros hemos tenido paciencia personal con él, pero eso es, o sea, tampoco era mucho, porque no le veíamos casi nada, ¿verdad? Nuestros buenos tiempos en el consejo, en el pasillo, esos que me mostraste el otro día, pues no, yo estaba en el despacho de al lado, pero la verdad es que no, no parecía, como dicen en Morataya, no parecía, pues que en Sarki es en la debilidad, pero no es la hinchazón, pero en todo caso, surge un tema que fue el que algún alumno bueno de Mosterín, este de Villa Caña, recogió el otro día, es entonces extraordinariamente importante algo de lo que la filosofía contemporánea está muy al tanto, con todas las dificultades que sea, y es Haris, la gratuidad, la gracia, o alguien, pero entonces la gracia, esto es un tema puramente teológico, no hombre, no, gracia quiere decir que te pueden pasar cosas que no hay manera de prever, y que esas cosas pueden tener una importancia decisiva en tu vida, puedes analizar tu vida solo a la luz de la necesidad, tengo grandes amigas, creo que alguna de ellas va a venir los martes al seminario, porque ya se ha jubilado y tal, profesora Castilla-La Mancha, es espinosista, Marisa de la Cámara se llama, es una chica estupenda, éramos compañeros de curso, Ana Rioja y yo, en fin, y otra gente, y, pero claro, tú puedes entender tu vida desde el punto de vista de la filosofía de Espinosa plenamente, anda que las casualidades, las, no, no hay casualidades, bueno, no hay casualidades, la famosa definición de Maldiné, el hombre es un ser al que le pueden pasar cosas, al que le pasan cosas, es una bobada, pero es de lo más importante, te pasan cosas, y a ver, yo recuerdo siempre esto en la Complutense, pues ahí conocí a mi mujer en esa parada del EFE, pues si llegaba a venir el EFE un poco antes, pues ya no, no me digas que esto, la necesidad lo abarca todo, pero sé que te diga, vamos, francamente, lo que pasa, lo que nos pasa, y claro, el concepto Haris, se te viene encima esta pasividad de Michel André, claro, luego, eso hay que aprovecharlo, no todo es pasividad, no todo, bueno, vale, pero es muy evidente, yo por eso prefiero Jaspers y otros en que, claro, hay, oiga, no hay la hermenéutica como filosofía primera, pero sí hay el hecho de que yo, donde yo he nacido, pues hay una herencia histórica muy importante, que no se puede evitar, y esa herencia está llena de decisiones libres, y llena de casualidades, y las dos cosas contribuyen enormemente, yo nazco aquí, soy esto, mis creencias y tal, pero no en el sentido de que yo solo pueda desarrollar esas creencias y llevarlas a su cumplimiento, ni mucho menos, cuando creo eso, y esa fue otra objeción que les puse a que no estuviera Simone Bale, pero tampoco estaba Ortega, por ejemplo, claro, puede no conocerlo, pero cómo tiene que tratar Ortega a un señor que hable ahora de Haris y de no sé qué, pues como dice Ortega, a ver, el pensamiento semítico es desesperación, Jesús es un locario, y San Pablo es un extremista, y así no se puede vivir, es que eso no podemos olvidarlo, o sea, lecciones sobre Galileo, el curso ese sobre Galileo, no lo he traído, pero podemos sacarlo, porque la cosa es clarísima, que es el pensamiento semítico, nada, desesperación, desesperación, resentimiento, bueno, eso ya lo ha dicho Nietzsche, vamos a pasar, y entonces, ¿qué es Jesús? Pues un extremista, y San Pablo mucho más aún, entre la locura, el extremismo, vivir al margen, no, pero bueno, eso ya lo sé, ahora no vamos a necesitar un paréntesis, pero cuando yo hablo de Michel Henry en la academia, algún poperiano que dice, no entiendo nada, yo digo, pues yo tampoco te entiendo a ti nada, bueno, en fin, para qué vamos a entrar en detalles, es que, claro, un liberal, pero ya no puro, dice, yo he de no entender esto por encima de la cabeza de San Pablo, porque si lo entiendo estoy perdido, bueno, eso, así estamos, Jaris, y de visitarlo, y de que casi me golpeara, o sea, que, en eso de lo que has comentado del acontecimiento puro de San Pablo, es un acontecimiento que le cambia el logos, pero la manera de ver el mundo, y su manera de comportarse, claro, ahí tiene que haber, es decir, analizar eso con determinación, cómo se vivía él, qué supone ese acontecimiento que le lleva a actuar éticamente de una manera diferente, de una manera no tan diferente, en el sentido, no sé cómo ves eso, él era un activista contra lo que creía que era una deformación del judaísmo, ahora es un activista contra el judaísmo que se niega a una evolución imprescindible, es decir, hay una continuidad en su comportamiento, aunque a través de dos años en Antioquía, que no se sabe qué, y no, hay un retiro larguísimo, que no se da, los hechos, no se dice, pero lógicamente hay un logos, una reflexión también sobre ese acontecimiento, total, pues está luego Arabia, hay Antioquía y Arabia, no sé cuántos años son, diez años, sí, diez años, hasta la primera carta a los tesalonicenses hay como diez años sin literatura, y otros dicen, por ejemplo, otra cosa que surge allí, ah, pero Taubes ya dice que claro, es un antiimperialista, sí, claro, bueno, antiimperialista vale, pero la predicación de San Pablo se hizo según la estructura del imperio romano, yendo a las capitales principales para de ahí irradiar, es decir, sí, claro, antiimperialista, bueno, claro, sí, si esto es anti judío, anti todo, pues hombre, sí, pero, muchísimo más, anti hinchazón, la hinchazón es lo que Kierkegaard comenta, el estadio ético convertido en el último, en el estadio religioso, entonces tú haces de ti mismo una estatua, o sea, mientras vas viviendo, vas escribiendo tu agiografía, hoy he hecho tal, que grande soy, o sea, escribiendo cada día mis hazañas, tal, olvidándome de lo del aguijón en la carne a ser posible, porque claro, llega un momento en que el ensarquí se pierde, de hecho lo perdieron mis colegas el otro día, porque va este, de nuevo, bueno, no, luego los reditas, porque va Villacañas y ya, entonces, se trata de superar todos los complejos de culpa, espera, los complejos de culpa, sí, la culpa no, por favor, culpa no, vamos a ver, él mismo dijo, bueno, es verdad, el retrocedio, está bien, pero claro, si tienes un complejo, supéralo, pero si tienes una culpa, pues es un poco distinto, o sea, hay otras maneras de gestionarla, no saltando por encima de ella, o sea, no. Y algo de eso no pudo ver el San Pablo también, es culpa, claro, o ingrediente esencial para que el acontecimiento no solo fuera cognitivo, claro, claro, pero por eso es, yo vivo en la carne, y el basar es la debilidad, y eso no se puede abandonar, y por eso la ley tiene que tener vigencia después, solo que claro, cuál es el mandamiento principal de la ley, que dices en el Shema. Una cosa, no sé si reemplazamos debilidad por vulnerabilidad, y si reemplazamos culpa por responsabilidad. Del todo no, porque responsabilidad, por ejemplo, mira, en Gullón, se dice de repente, quien abusó de mí, tiene culpa, la iglesia tiene responsabilidad. Es decir, responsabilidad tiene todos, él mismo la tiene también. Él también. Responsabilidad tiene, tenemos todos. Todos, todos. Vulnerabilidad me parece bien, porque ya sabes, es otro de los temas que ahora hablamos mucho de ellos, a la gente la vulneran, no es que hay gente vulnerable y gente que no, tontería, todo el mundo es vulnerable. Porque debilidad puede prestarse a confusión, porque lo contrario es debilidad, es fortaleza. En cambio, lo contrario de vulnerabilidad, no tiene por qué ser algo como, o sea, puedes tener fortaleza y sin embargo, tener vulnerabilidad. Vulnerabilidad es esencial. Esencial, y es esencial también, que eso, yo, de nuevo, también en esta especie de prédicas, con estos temas, lo recuerdo mucho, que es un tema platónico, si queréis, pero que es fundamental. Tú tienes debilidad y tienes fuerza. El amor es hijo de la pobreza y del recurso. No vaya a ser que, claro, esto es vulnerabilidad, esto es Haris, y entonces tú, pobrecito, no eres nada, no, ni hablar. Sí, con lo de la culpa, no sé, yo no lo tengo tan claro como tú, porque al final, al final, si realmente pensamos que no es todo pura necesidad, que hay casualidad o destino, o como le quieras llamar, entonces el sujeto de la culpa también está sujeto a ese azar, a eso que no es necesidad, a ese misterio que no sabemos qué es. Y por eso tienes que atenderlo, el deber de amar a los enemigos, o el deber de cuidar a la gente, como hacemos con Repara, lo que pasa es que hemos tenido 80 víctimas y un victimario este último año, y además no quería estar. Es decir, que naturalmente hay que ayudar, o en la comisión esta, como sabes que estoy en la comisión mundial de los focolares, pues al momento en que un focolar, que no tiene que ser ningún religioso, hace una barbaridad, o se supone con fundamento que la ha hecho, no se le abandona, porque como es tan miembro de una comunidad, que si lo lanzas fuera, pues por ejemplo se suicida, que es una de las cosas a las que tenemos que estar muy atentos, porque hemos conocido, no directamente ahora estos cinco años, pero claro, alguno de nosotros ha visto a gente que se ha suicidado, al tener que aceptar esa culpa o ese tal, pues se ha sido abandonado y se ha suicidado, entonces tampoco puedes hacerlo. En eso tienes toda la razón del mundo, lo que pasa es que culpa, a pesar de todo... Es que la culpa, si la enfocas desde un punto de vista de la ley, entonces entras en el terreno de lo legislable, de la convivencia del legislable, y ese es un plano, pero luego está el plano del amor, y en el plano del amor no lo puedes excluir. No, no, no lo puedes excluir. Y precisamente una de las virtudes del pensamiento paulino es que una vez pasada la crisis y tal, la recuperación de la ley, no es de estilo kantiano, es decir, hay algo siempre absolutamente singular, si no se trata de un deber propiamente singular en la situación, aunque pueda corresponder a un mandamiento general de la ley, entonces no tiene nada de deber. Eso es muy difícil, porque no es solo una mediación dialéctica, hay la ley a ver cómo, no, sino que la ley es precisamente la ley del amor, y en ese sentido... Claro, es que... Claro, pero cuando tú ves este caso, el abusador este, una de las cosas que confirman que a pesar de que la memoria suya propia lo haya pagado, es el hecho de que empieza a ver que todo el mundo sabe que es un abusador, y que todo el mundo está al tanto, y que tal, y que entonces... Claro, entonces lo que se le vuelve es, este es el más culpable, pero la responsabilidad de todos los encubridores es hasta... Es enorme, y esa es una responsabilidad que es culpable también, es criminal también. Porque es que el... el tema del perdón, o sea, no es exigible el perdón, o sea, el... no sé cómo explicarlo. El... Se te pide que perdones, debes estar dispuesto... Ya, pero no puedes perdonar, no puedes perdonar, y no pasa nada. No pasa nada, por eso he leído... Pero lo que no puedes hacer es excluir. No. Porque al excluir... Eso los africanos lo tienen mucho más claro que nosotros, que viven más en comunidad. Lo excluido siempre vuelve. No puedes excluir, porque es parte del cuerpo, es parte de la comunidad. Pero puedes no poder perdonar. Con lo cual te queda convivir. Sí, sí, convivir, conllevar, sí, pero bueno, si convives con este señor que ha matado a tres, y el otro día lo metió en una celda, y también ha matado al que había en la celda, el tío, y vamos a oír... Bueno, es que si no... Convivir, pero... Perdió al ajedrez y lo mató. Pero era un búlgaro que había abusado de una sete horas, o sea, era un búlgaro y tal, pero nada, lo mató. Y dices, joder, este tío, sí, no es... Habrá que convivir, pero te tendrá que poner una celda a solas, porque claro... Por eso te decía que una cosa es el plano de la ley, del ordenamiento jurídico, que nos permite convivir en paz y matarnos, ese es un plano, pero luego está el plano del amor, el plano comunitario, que... No, no, completamente de acuerdo, pero yo, para mí eso, ahí puede haber una diferencia contigo, mirándome a mí mismo, lo del aguijón en la carne, la culpa personal, yo eso lo tomo muy en serio, me parece que es imposible saltar por encima de ello, porque entonces... No, saltar por encima de ello no, pero... Tampoco puedes exigir no tener un límite... Lo que pasa es no atribuir, que eso es una cosa muy de Levinas, no atribuir al otro una culpa que tú no conoces por dentro. ¿La culpa de...? No atribuirle al otro una culpa que tú no conoces por dentro, o sea, no decir, bueno, venga, ya, tú eres culpable, entonces yo no te debo nada, no, no, te debo todo, pero, bueno, también es muy Kierkegaard, se corre un velo sobre esa culpa personal que no me permitiría, entonces, pues hacerlo del buen samaritano, ni nada, porque este tío, no solo no lo merece, sino que yo no debo, es un criminal, como si se llama algún texto platónico, tú llevas a la gente a la otra orilla, pero si fueras un verdadero técnico, dirías, oye, este tío no, a este tío lo voy a tirar al mar, y entonces, o el médico, si fuera una verdadera persona completa, diría, bueno, a este le salgo y a este no, porque, este es Mengele, hay un montón de... es muy complicado, ¿cómo articular el plano de la justicia y luego el... quien esté libre de culpa, que tire la primera piedra? Claro, claro. Quien esté libre de culpa, que tire la primera piedra. ¿Cómo articular la ley? Claro. Sí, desde luego que lo paulino no es la generalidad de la ley y la... no, sino mucho más la subjetividad, que también está en canto, claro, porque a ver, cumplir el deber, pero por el deber, ya, pero entonces, ¿eso cómo lo metes en la ley? No lo puedo meter. Eso es... Cuando explico, bueno, me quedo dando muchas vueltas a esto de... de... de lo de San Pablo, que realmente es primera vez que lo... o sea, que lo escucho y que lo... vamos, que lo pienso de esa manera como un acontecimiento fundante de este tipo, realmente me ha... o sea, me ha impresionado mucho. Lo es, lo es, es una cosa... O sea, porque es que además, eh... yo diría que es excesivamente inclusivo, o sea, es extremadamente inclusivo, ahí cabe todo el mundo, en ese tipo de acontecimientos. Lo que yo quería apuntar, Miguel, es el tema aquí, el tema este de la... Claro, es que yo creo que el punto es que... como el secreto de esto es que el punto de gracia del acontecimiento es que es inadvertido, o sea, es que, es que la acción, digamoslo así como la... la gracia que ocurre en el acontecimiento tiene su punto de gracia en la experiencia de inadvertido en quien vive el acontecimiento. Tiene que ser, claro, un poco contra tu... pero es que ni siquiera contra, es que en el acontecimiento mismo hay un punto de inadvertido y yo creo que la ganancia del acontecimiento pasa como descubrimiento, como gracia y aquí es donde es como el punto que yo, no sé si intermedio respecto a lo que vosotros decías, pasa a través de la... de la percibirse o el... como el... el advertir la culpa. Es decir, cuando se advierte la culpa a través de un acontecimiento, pero una vez vivido el acontecimiento, es como que se reconfigura todo el potencial de la gracia y en ese sentido la culpa no tiene ese carácter de... de... claro, de cerrar la existencia, sino justo de todo lo contrario, como de redimensionar todas las posibilidades de libertad. Entonces, en ese sentido es que, claro, el punto de relación aquí de la libertad es que es... claro, es libertad y en ese sentido el amar y todo lo que sea, pues, tiene un carácter ya de lanzado porque ya se está como de vuelta justo... a través como de este... bueno, no se lo he dicho muy oscuramente, pero es como que se está ya de vuelta porque el acontecimiento fue vivido en gracia, inadvertida, luego fue, digamoslo así como reapropiado en el paso propio de culpa, es decir, no es algo que se debe a mí, o sea, a mi voluntad, a mi gracia, a mi esfuerzo, a mi pasión, no, es algo... y es algo que yo... en lo que yo quedo en deuda respecto a él y al reconocerme en deuda respecto a ello, claro, veo el punto de gracia que me permite como redimensionar como la realidad y en ese sentido el acontecimiento es posibilidad de libertad, de amor, de todo lo otro, entonces, claro, es una cosa que... y en ese sentido y además que tiene un punto muy impresionante que es lo que me ha llamado la atención, es el punto de singularidad, es decir, no hay un acontecimiento... no sé si es muy aburrado lo que voy a decir, pero yo creo que no hay un acontecimiento igual cuando lo nombramos para ninguna persona, es decir, o sea, es decir, la pena por la muerte de una persona que amas, si puede ser pena o dolor, tristeza, como la palabra que tú dices, pero es que esa va a ser... es tan única, o sea, no es lo mismo la muerte de tu madre que la de mi madre o la posibilidad de una cosa de la otra, entonces, ese punto de singularidad y también de libertad, cómo se vive y cómo se pasan esos trances y las culpas propias y bueno, y todo el entramado este, yo creo que es un... es apasionante porque, claro, no sé qué arrojaría como en la culpa, en la justicia, sino que justamente es curioso, pero es como que la culpa de algún modo, como que en la culpa ya estás abierto, o sea, ya estás abierto a todo el otro espectro de libertad, de amor, y no es romanticismo, yo creo que no es un punto de romantismo. Yo haría ahí un par de... no de correcciones, como de pequeños complementos, por un lado, como decía ahora Marcos, evidentemente, de la recepción de una cosa así, tú lo has dicho también, hay algo de... bueno, lo que pasa con todo acontecimiento, no lo puedes interpretar del todo, no lo puedes asimilar del todo, pero a la vez te obliga a pensarlo, o sea, esto sería primero noesis, o gnosis, si quieres, luego acontecimiento y luego más gnosis, porque lo que puedes hacer es ahora me voy a cortar el cuello, no que va, mucho, todo lo contrario, y esa nueva gnosis, es a lo que, por ejemplo, Kierkegaard llama filosofía, pero segunda, la primera, la que ha ocurrido antes de todo acontecimiento, esa la puede hacer un niño en la cuna, vamos, si tiene palabras suficientes y no sirve, tiene que estar mediada, claro, Kierkegaard diría el acontecimiento que a todos nos pasa es, en cierto modo, entrar en la esfera de la culpa mientras que Paulino tiene la gracia de sí, el acontecimiento me ha ocurrido a mí, pero se puede extender a todos, porque la predicación de él en lo que consiste es en mostrar justamente que el amor es absolutamente universal y que por tanto la posibilidad de salvación es para griegos y para judíos, no al modo en que los griegos lo pensaban, no al modo en el que los judíos lo pensaban, pero es definitivamente universal porque no es ni judía ni griega, sino las dos cosas como una especie de síntesis, en eso consiste el universalismo y eso es impresionantísimo y de ahí que esto se pueda predicar a la vez, o sea, que hay todos esos factores, claro, se redimensiona la libertad pero sobre todo es esto, hay una cierta gnosis, hay una interrupción y hay otra gnosis posterior necesaria, claro, esta gnosis posterior, por eso, los primeros que la trabajaron en serio, pues en realidad la llamaron filosofía, no la llamaron teología, la llamaron filosofía, los filósofos, ah, vale, ahora mismo, o sea, eso recordadlo porque el término teología no se usó habitualmente en ese momento, los filósofos griegos se habían convertido en padres de la iglesia cristiana, bueno, había los resistentes a eso, que además empezaron a teologizar locamente, pro, oclo tal, pues es una especulación teológica desde un punto de vista diferente, intentando eliminar lo acontecimiento y eso es lo que yo creo que se sigue como sin entender, porque ha habido tantas tergiversaciones luego de eso que llega un momento en que tienes, pues no sé, la peliculita de, ¿cómo se llama? Menábar, ¿no? Los cristianos son negros, los paganos son blancos, los judíos son marrones, bueno, es un poquito una simplificación que no veas, o sea, algo tremendo, una ridiculez, pero eso ya no es, ya eso no es entender, bueno, se ha dado lugar a eso evidentemente, se ha dado lugar, claro, pero, bueno, Francisco, ordénanos que tú eres aquí el moderador y te tenemos ahí abandonado. No, no, está muy interesante todo, yo tenía una pregunta en el caso en que precisamente el acontecimiento que rumpe también es el acontecimiento del perdón, es una situación muy paradójica porque al mismo tiempo es abominación, pero al mismo tiempo es un acontecimiento del perdón universal que precisamente como decía ahora, como estaba comentando, necesita un tiempo, necesita un tiempo, es muy difícil y precisamente en ese sentido quería preguntar por tanto la palabra acontecimiento pero si aparece o se puede acudir o sería demasiado fuerte la cuestión del trauma, el concepto del trauma que quizás no puede llegar a ser acontecimiento porque la modificación es tal que necesitaría otra dimensión es que justamente eso se me había pasado en la respuesta que quería darle a John David que en cierto modo claro, hay una repetición de acontecimiento en cada encuentro interpersonal es decir, no es que yo como ya amé anteayer ya tiene que recuperarse la cosa en cada encuentro interpersonal porque de nuevo no es una ley general y tú un caso particular sino un singular que tiene que ser tratado según el amor según bueno, estas cosas que me gustan tanto en este caso solo en este caso de Pascal espíritu de finura mientras que lo de la ley sería el espíritu de geometría o sea, el espíritu de burrez frente al espíritu de finura o sea, que además de la Gnosis y de todo esto hay el hecho de que claro que se repite no el acontecimiento fundacional pero sí otros acontecimientos decisivos porque que significa exactamente eso es fundamental eso es fundamental de hecho el jueves tuve otra presentación de otro libro porque bueno las cosas en la academia oye que presenta un alumno mío un libro era filosofía del derecho para seres históricos bueno ya algo es algo y entonces era pues hermenéutica y no sé qué y tal y claro el autor muy buena gente profesor titular de la Rey Juan Carlos no sé qué una gente pero tiene una confianza en la memoria disparatada y claro pues pues en que si hacemos y había mucho sobre la Shoah en su libro pero claro sí yo puedo ahora acordar de cómo fueron las legislaciones que permitían que había vidas que no valían la pena de ser vividas y por tanto mucho menos de ser protegidas de ser cuidadas y tal y cómo se trató a los médicos y cómo se trató a no sé qué pero todo eso por mucho que te lo sigan contando y te lo sigan contando y te lo sigan contando no tiene la eficacia que tiene que debe tener digamos el acontecimiento auténticamente tal Violeta Friedman se ha muerto por ejemplo y tanta gente tantos testigos solo la memoria no es tan fuerte la memoria la podemos engañar destruir había una frase en ese libro una cita de Gustavo Bueno que era interesante porque Gustavo Bueno decía mira la memoria es una es una reconstrucción del entendimiento del entendimiento es falso es falso como de costumbre Gustavo Brala se pasa a mil pueblos vale pero tiene interés porque claro si fuera solo la memoria estaría bien viva estaría llena de afectividad te impulsaría sin la menor duda pero resulta que no ni la memoria en ti mismo ni la memoria más o menos colectiva ni la memoria histórica no termina de ser eficaz importa mucho y vuelvo sobre esto de Pablo que se fija es decir se fija afectivamente o sea afectiva vitalmente ese acontecimiento es decir como en esa segunda lectura que yo hago lo fijo y al fijarlo ya no está un poco como a los cambios que puedan ocurrir de mi memoria de mi memoria afectiva o de mi representación o de mis figuraciones no es decir cuando lo has visto lo fijas y como que te agarras a eso es decir cuando tengas memoria o cuando no la tengas o cuando la porque si bien hay un punto de memoria afectiva de memoria moral que puede quedar pero si puede estar muy sujeta a avatares de la vida y ese punto de idealidad llamámoslo de idealidad o de determinación vital o como se quiera para mi es un punto muy importante yo es que temo eso viendo actualmente las cosas que ocurren con la guerra esta en Israel y en Gaza y tal me parece que se manifiesta bastante claramente que ni unos ni otros ni los demás allá sur vamos están bajo los efectos de una memoria suficientemente efectiva ¿qué está haciendo Netanyahu? pues dan ganas de decir vamos pero claro ¿qué hace Hamas? ¿o qué hacen los que salen vitoreando a Hamas por las calles de Europa? ¿a dónde vamos a parar? o sea es una cosa nada aquí la gente no sabe que ha habido muchos árabes israelíes que han querido ir a la guerra esta vez y bastantes ortodoxos han ido a la guerra por una vez pero ahora caos se están viendo llevados a una cosa completamente disparatada bueno eso por ejemplo digo pues oye si hay tanta memoria tanta memoria yo no veo cómo funciona aquí la verdad tiene que ser que cada uno vuelva a vivir sí un acontecimiento fundacional como tú quieras pero si no hay estos acontecimientos el cara a cara levinasiano porque esto lo que da es la razón al digamos al Heidegger sí claro yo tengo un middasein yo estoy predispuesto a encontrar seres humanos por donde pero en la indiferencia en la tal en la cual pues entonces si eso es lo básico en la existencia lo promedio lo elemental lo tal estamos arreglados estamos absolutamente arreglados un acontecimiento histórico con un acontecimiento personal y entonces ahí hay un lazo se crea un lazo si no no es eficaz exacto exacto tal cual ahí estoy totalmente de acuerdo contigo y me desespera un poco esto porque parece que es un recurso como casi automático y no automático no tiene nada porque claro pero eso yo te digo cuando se hace a ver filosofía del derecho y de la historia y tal entonces pues hago todos estos recuerdos están muy bien pero evidentemente tienes que recurrir a los problemas de hoy que tienen que ser resueltos moralmente hoy los juristas lo tienen más difícil porque si intentan aplicar solo la moral crearían unas reglas que son invivibles pues esto lo dijo San Agustín a la perfección ya pero están en esa en esa dificultad tienen que resolver bajo la ley bajo la interpretación moral porque si no que los juristas mira el derecho musulmán yo le dije al chico esto oye estudia lo que pasa con el derecho musulmán que es muy interesante porque ha suprimido hace mil no sé cuántos años la razón del propio juez pero empieza a recuperarse un poquito porque se ve que así no se va a ningún lado que claro que eso no pero es un recurso no me acuerdo como se llama pero vamos y algunas de las tradiciones más tradicionalistas del derecho musulmán empiezan a decir no no hay que recuperar la posibilidad de que aquí esto se resuelva no con un hadith no con un no sé qué porque si no es que esto es invivible no hay convivencia posible por ejemplo eso es bien interesante porque es una mediación muy rara la historia te rebota que tenga que ser la razón la mediación y no el mero recuerdo de lo que hizo dejó de hacer y no sé qué el profeta porque llega un momento en que con eso no vas a ningún lado Miguel antes hice las preguntas que hice porque en la segunda parte de Migaja y en el Postescriptum se habla del Dios que visita al hombre que puede visitar al hombre que está más allá de lo posible y lo imposible de lo esperado o no esperado que al venir él genera la propia condición para ser acogido o rechazado que pero a la vez que dice eso dice que es un nuevo pensamiento es decir eso es un nuevo pensamiento en el Postescriptum se habla de religiosidad A y B para los pensamientos el socrático y el nuevo pensamiento pero ahí dentro de ese tema aparece lo de la verdad y la no verdad y aparece el pecado y la culpa y está todo y un nuevo nacimiento es decir él vincula todo lo que ocurre con ese acontecimiento lo vincula a todas esas categorías nuevo pensamiento nueva religiosidad volver a nacer inesperado culpa estabas en la no verdad y te das cuenta y todo a la vez es por eso preguntaba antes creo que tiene algo que ver con lo que estabas diciendo el acontecimiento puro creo que tiene algo que ver en ese sentido lo que pasa es ya sabes que yo y luego lo iba a mostrar aquí en el texto yo tomo las cosas desde el punto de vista de un previo acontecimiento universal al que llamo muerte sin el cual no veo la manera de entrar en estas y eso me parece que es muy importante porque hay algo de naturaleza humana mire usted conciencia de la muerte y ahora usted está en tensión usted piensa tiene la inquietud del corazón el no sé qué el no sé qué y ya eso le manifiesta a usted que hay una especie como de sí de haris bueno justamente o de providencia o de lo que usted quiera de realismo repito el término aunque me gusta cada vez menos repetirme hay un maestro externo hay un maestro externo que te obliga a aprender ciertas lecciones sin las cuales tu vida no es en realidad tu vida pero luego vienen estas otras cuestiones decisivas que ya tienen mucho más que ver con el amor la culpa es decir acontecimientos de otro orden más decisivos si quieres más inesperados aún porque la muerte se nos ha de presentar a todos como acontecimiento pero luego unos permaneceremos en la sabiduría griega otros en los signos judíos otros en la sabiduría musulmana y bueno eso ya y por tanto yo en principio soy favorable a esas cosas de Kierkegaard pero me parece que quizá luego se ha ido pensando se ha ido como desliando un poco más ese núcleo que quizá es demasiado demasiado denso porque ¿dónde venías tu pecado original? el primer acontecimiento la muerte después viene el amor la culpa es decir el pecado original aparecería ya mucho más atrás aparecería en el segundo nivel no en la muerte sino en el segundo nivel el pecado original aparece mucho más tarde en la vida de la persona no hay una disrupción ahí al principio con la muerte no sino tiene que aparecer la muerte digo el pecado original no el pecado el hereditario y tal nada ya está evidente que Pablo no habla de pecado hereditario eso todos los exegetas desde hace mucho tiempo dicen que no hay eso por tanto que el pecado original versión Kierkegaard está muchísimo mejor tematizado paulinamente y por tanto se meten mucho con Lutero o con Calvino tanto, tanto, tanto que casi es peligroso todavía estaban los representantes de la iglesia calvinistas nada aquí Calvino queda hecho polvo y tal se removían en sus asientos un poco nerviosos porque les parecía exagerado no yo creo que es que realmente es inevitable pensarlo así que la cuestión del pecado viene claramente después y aquí vuelvo a citar que esto no hay para qué entrarlo pero como me parece que no estabais el otro día ese caso que tengo un nieto genial me parece que lo he comentado ya con vosotros en alguna que se ha dado cuenta ahora ha cumplido ocho años creo el mundo está mal y él también está mal entonces tenemos aquí una especie de eso de experiencia de finitud y tal tremenda no de pecado pero de finitud sí esto no funciona esto no y seguro que sobre la muerte vamos me diría lo que no está escrito y da miedo ha habido que reforzar las ventanas porque no va a pasar nada porque ya ha habido pero es tremendo tiene una inteligencia disparatada disparatada y es absolutamente encantador pero sufre esas crisis de no hay ni que preguntarle pero seguro y no ha entrado en la esfera del pecado para nada pero sí en la esfera de de la vida y la muerte y de la más que las que yo ya he dicho no pero aquí estaba pensando que tomar la muerte como como primer acontecimiento como acontecimiento original y por qué no tomar la vida como acontecimiento es que entonces claro es que te das cuenta del acontecimiento vida a partir del acontecimiento muerte como te das cuenta del amor maternal del amor tal después del amor en otro sentido que te das cuenta de 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 la vida después del acontecimiento muerte sí ves de ves de claro la conciencia yo hablo siempre los teólogos siempre me lo han reprochado esto yo hablo del orden fenomenológico del orden del descubrimiento no del orden ontológico y claro por eso del orden fenomenológico pero lo primero que te das cuenta yo estoy vivo pero no primero que se ha dado cuenta de que está en la vida es regular yo creo que se da cuenta de que está en la vida cuando ve lo frágil que es lo tal lo cual en serio pero bueno esto es muy muy discutible es muy discutible eso es es que es eso es la inocencia de el espíritu el espíritu sueña dice que con el espíritu sueña y luego de repente no que no esté pero sueña no está vivo no está yo creo que es así mira que ayer he despedido a un nieto de nueve meses que es la vamos es una especie de coloso de un muslazo y después de tres días de convivencia ya se reía a carcajadas conmigo entonces pues hombre este niño está plenamente vivo y plenamente tal pero a la vez claro notas que bueno pues eso que como dirían los idealistas es que aquí lo absoluto es su sustancia no se ha separado ya no separarse no tiene como que no puede poner distancia para verlo exactamente y eso solo lo ves y cuando aparece el acontecimiento de la muerte yo creo pero claro ahí hay mucho de mi propia experiencia que voy a decir yo una cosa que yo siempre es que Javier ¿se llama Javier? Javier si Javier claro es que es que el tema también hay y yo creo que no 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 hay o sea no se contradice con lo que dice Graciela en un sentido y es que no es que más que se se dé por supuesto es que en la niñez estás en la vida es decir solamente que no estás no estás dándote cuenta que estás en la vida estás en el disfrute de la vida aunque tu entorno sea un desastre es decir yo no sé bastaría cualquier imagen que veamos ahora de niños en casa uno lo ve jugando como si el mundo no se estuviera cayendo no es que no se estén dando cuenta de que el mundo se esté cayendo a su alrededor sino que la vida no es un acontecimiento es decir en ese sentido la vida es en lo que estás ya de entrada y que ocurre la muerte en el sentido que tú mencionas es claro lo que es como ese la muerte o bueno está también como el abandono la experiencia del abandono en la niñez es una cosa una experiencia muy fuerte es decir tus padres se van de casa a las 4 de la mater de la mañana porque tienen que ir a trabajar y tú te despiertas en media de la noche en una casa solo tú dices me han abandonado entonces o cuando un niño grita en un centro comercial buscando a su papá es como la vida le va en ello en encontrar a sus padres no digo que eso sea la muerte pero digo de ese tipo de esa índole claro es como que ahí te das cuenta de lo que tú lo que tú te vas a mencionar es de que por la muerte es decir como por eso que ocurre como que si se me abre estoy en la vida o me doy cuenta que ya estaba de algún modo en la vida claro obviamente se va a redimensionar lo que es la vida bueno ya hay el riesgo de morir hay el riesgo de perderme hay el riesgo de un montón de cosas entonces claro ya entraría como hablando un poco de conciencia como mencionaba aquí José María pero yo creo que si hay un punto de entrada que se está en la vida lo que pasa es que no sabes que estás en ella es decir yo creo que hay eso la natalidad de Janar en todo esto es muy importante yo creo que sí y a punto de disfrute yo creo que sí a mí me parece tanto Marcel como Jaspers apoyan más bien lo que yo digo al final cuando hay trascendencia todo se vuelve en cierto modo misterio pero de entrada no hay tanto misterio al final sí pero no de entrada también se abriría algo así como el misterio de la vida claro más bien serías como estás en la vida lo termina abarcando todo es cifra de la trascendencia dice Jaspers al final no símbolos cifras y es bien interesante eso pero tienes que haber hecho todos esos saltos de trascendencia que en realidad están en Jaspers mucho más requeridos por tu propia voluntad que por la Haris pero bueno es algo así temas bien delicados evidentemente que no podemos y bueno yo lo iba a traer pero por eso yo suelo emplear ese término de Rosenzweig la muerte es el muy bien de Dios sobre la creación del hombre que resulta desconcertante pero que en principio es creo fundamental el otro día discutíamos también en la academia creo que lo mencioné la última vez sobre inteligencia artificial no sé qué hay que darse cuenta de que es mucho peor no poder morirse que tener que morir no poder morirse es una catástrofe de un orden cósmico o sea eso eso sí claro nunca te da la gana de morirte hoy como dice Unamuno hoy tampoco me da la gana bueno vale bien te acuerdas prolongenme la vida tres o cuatro siglos si ustedes quieran pero no me digan que no me puedo morir porque entonces la hemos liado y por tanto la vida eterna no se puede representar así la trascendencia requiere bueno está aquí en la primera Corintios lo que en la primera Corintios pero no en el primer capítulo en el segundo sí en el segundo jaozalmos uc eiden lo que el ojo no vio y lo que no se ha oído y allí a donde no sube el corazón del hombre eso es un texto maravilloso justo eso justo eso pero claro esa trascendencia pero eso eso ya sabes que no lo resolvió creyó que lo resolvía no es muerte no estoy más en el mundo pero en la vida estoy siempre en realidad la muerte no existe como interrupción de la vida solo es el fin de mis posibilidades en el mundo ya pero eso supone creo yo una transformación tan radical que primero has empezado a pensar porque has sabido que te morías luego has superado la muerte filosóficamente pero aún así tienes que reconocer que ese salto esa pérdida de posibilidades es tan tremendamente fuerte que no te puedes imaginar cómo es la vida después por eso la muerte del otro además por eso a esos textos yo les prefiero los de Fichte que son tan próximos me va a matar la vida vamos a ver eso es extraordinario me matará la vida y voy a pasar a otra vida que no sé cuál es igual allí también me mata otra vida y así sucesivamente pero eso es tremendo claro es que la esperanza la esperanza tiene que estar tiene que estar fundada en estas cosas es que ahí es donde nace la esperanza porque estás de lleno en la vida viene el acontecimiento digamos el acontecimiento muerte en el acontecimiento muerte ya estás de lleno en la vida pero es algo tan radical que dices no tiene que haber otro tiene que haber una potencia una potencia mayor de esta vida que ya estaba advertido pero que me puede llevar a más y es el nacimiento de esperanza y esperanza no se tiene de entrada claro si se sitúa por allí debe de ser el día que no quiere enfocarle el último libro de Francisco Obrines del poeta ya que fue nada más morir es donde se titula donde muere la muerte el título también es precioso porque es un poco aunque no es se sitúa en un pensamiento cristiano lógicamente ni siquiera teologal pero bueno el título también es que al final la muerte termina de morir porque quizá haya algo más aunque él no vaya por ahí pero bueno es un título también muy sugerente incluso yo creo que en vuestra experiencia está un poco en la mía ya somos aquí algunos de nosotros somos mayorcitos yo me atrevería a decir a mí ahora morirme no me va a costar mucho trabajo pero a los seis años era una especie de tragedia insoluble bueno si hubiera llegado pues hubiera llegado y tal pero una cosa es el enfrentamiento con ese acontecimiento inicial y otra es la cantidad de otros acontecimientos que han mediado todo esto y que hacen que al final diga uno bueno vamos a ver he entendido muchas cosas y sobre todo que la comprensión esta del mundo que ahí se necesita es una comprensión mediada moralmente de una manera radical en la persecución la resistencia porque si no hay eso no hay nada que es lo que el otro día yo os decía no se puede hacer que la filosofía sea solo la metafísica no se puede de ninguna manera porque entonces si dejas la ética para un segundo nivel lo que estás haciendo es un disparate de primer orden un disparate total es absolutamente el problema es cómo debo vivir ahora yo aquí y luego ya veremos si eso lo elimino de ninguna manera de ninguna manera y entonces pues claro tenemos una cantidad extraordinaria de pensamientos magníficos sobre todo esto que quizá los teólogos también ahora vamos a ver si sacamos en una traducción decente el libro de Jungel Dios como misterio del mundo yo alguna vez os he contado dramáticamente como el libro estaba tan mal traducido cuando yo entré hace veintitantos años en el ámbito de sí que me dije esto qué es esto esto y entonces me hicieron caso y lo metieron en un barco y se lo llevaron a no sé qué país a venderlo todo por ahí y lo eliminaron ahora hay una nueva traducción eso fue uno de los beneficios que he hecho yo a la cultura española en general aunque no sé si perjudiqué mucho a Honduras o no sé dónde fue a parar el libro pero en fin esto no puede ser hay cosas inolvidables aquí bueno bien con todo esto ya se podría leer en los siguientes párrafos del texto porque pero claro que fija la cantidad de añadidos que habría que ir poniendo por todos lados porque ya hemos discutido de todo lo divino y lo humano prácticamente pero tu llegada nos obliga a filosofar más no va a decir bueno venga retirémonos que ya estamos todos cansados y agotados y tal Miguel perdona sí por favor y último no sé tú distinguías el plano fenomenológico del plano ontológico efectivamente yo creo que aquí de alguna manera lo estamos confundiendo porque habría que distinguir y en ese sentido yo estoy de acuerdo con algunos compañeros estar en la vida del conocimiento que tengo de ese estar en la vida yo no sé hasta qué punto esto se puede distinguir y solo es una distinción analítica ¿no? a efectos de entendernos pero efectivamente parece que yo solo pueda estar en la vida y a partir de ahí conocer que lo estoy o no y efectivamente el conocimiento de que estoy en la vida yo creo que viene como consecuencia del conocimiento de que está la muerte al principio y al final pero eso es una cosa y otra es que yo no sé si pueda vivir la muerte bueno si pueda vivir saber si pueda vivir no es lo correcto ¿estaré en la muerte? estoy en la vida y creo que siempre estoy en la vida y a partir de ahí y a partir de ahí conozco y aparece el plano fenomenológico que está la muerte que hay acontecimientos que me informan de todo ello que tiendo hacia ella que hay esperanza no sé si que hay misterio a mí me parece que la palabra misterio pertenece más al otro plano más básico más sustancial la de estoy en la vida soy vida quizá el plano ontológico no lo sé soy vida y a partir de ahí conozco eso y a partir de ahí tengo todos los interrogantes me dan la impresión que aquí se están planteando pero yo estar estoy siempre en la vida yo es que creo que ahí es donde mi discrepancia con Michel Henry es más clara en el fondo está Michel Henry porque yo creo que esa esperanza socrática yo puedo desafiar la muerte no sé más yo la desafío y ahí entonces sí que se trata de una especie de eso lo que decía el texto socrático Ewell Peace una buena esperanza o una espera calmada porque como el peace es espera y esperanza no hay manera de separarlo porque yo lo que he sabido y eso es razón práctica vamos a decirlo así lo que yo he sabido es que el mal es el mal que sale de mí no el mal que me hacen el daño que me hacen eso es decisivo entonces si yo pudiera no hacer mal ahora viene lo de la ensarquí cuidado Sócrates ensarquí eso es el problema entonces ni la muerte ni un dios ni nadie me puede me puede me puede volver malo me puede dañar en algún sentido pero no dañar en el sentido radical pero claro eso es razón práctica yo sí puedo decir pero eso es epicuro por eso a veces he comparado y antiguamente lo hacía fui en la javeriana de todo un curso equiparando a mi seno enrico en epicuro sí es tremendo porque claro ser es vivir ser es la experiencia de la vida como gozo además siempre gozo y entonces de eso yo sé que no puedo no puedo comprender cómo se puede interrumpir esa experiencia y no lo comprendo pero todo eso que apuntas ya es intencionalidad ya es fenomenología no material claro pero yo lo que diría es que desde la que claro y es posible desde la desde el plano sí pero la claro si más allá de la muerte lo que tienes es una vida como esta entonces la desesperación se apoderá de ti no puede ser no quizá la conclusión no sea que que la claro la reencarnación el samsara que la gente cree que es una cosa buena cuando todos los niños dicen por favor libérame del samsara eso es lo que claro la moksha es todo lo contrario de eso claro es que ese es el problema y por eso te digo ahí fichte como fichte lo hace desde un punto de vista mucho más práctico digamos nuestra lucidez es la conciencia moral venga y ahí la parte final del tratado de fichte sobre la vamos la lo que define al hombre o como haya que es extraordinario realmente es un texto extraordinario porque claro vale tú no puedes tener conciencia de morir pero lo importante no es eso lo importante es que tengas también conciencia de que no te mata una fuerza superior a ti que te hace un que te hace un desastre que te destruye eso y claro esa es una convicción de orden moral que puedas resistir plenamente a todo que viene Dios y te elimina pues no será Dios porque yo aquí es el punto este estoico tan curioso hay una remontada singular y que eso y que no es simplemente ontológica entonces los pobres los estoicos también decían mira menos mal que esto se acaba cada 18.000 años y tal porque si no esto no hay quien lo aguante claro solo queda Zeus hasta los dioses se mueren Zeus allá pobrecito él solo pero todo se quema porque si no esto es horroroso lo malo es que luego vuelve todo otra vez igual con lo cual hemos hecho buena ni 18.000 ni nada si no han tenido la imaginación india un calpa no 18.000 años es un calpa millones de años y millones de años es que es tremendo la idea del samsara es una locura terrible es terrible completamente horrible vamos a hacer además con esas amenazas de Pedro que ahora lo estamos leyendo te descuidas un poco y naces pajarito entonces es una cosa donde todavía naces mujer con el guía de ahí para abajo entonces es tremendo es que para que te oigan para que te oigan la trampa del yo esa frase una cosa solo a ver parece que estamos diciendo que lo que tienes que hacer es despertar es la imagen clásica con la muerte despiertas y entonces pero yo creo que si la muerte te o sea si la noticia de la muerte te da noticia de lo que es la vida que conocías cuando estabas viviendo para que la muerte te dé noticia de algo tienes que estar conociendo sino como la muerte te da noticia como te encuentras con la muerte y la muerte te informa de algo como reconoces a la muerte como muerte como la reconoces como lo que no quieres como lo que te quiebra que es que tipo de experiencias la que estás teniendo para que la muerte te informe porque si no la muerte no te informa de nada es decir el que sabe que muere es el ser humano no el resto pues ahí yo diría fue una respuesta que ya di hace muchos años en un texto lo que había antes se llama juego no ser juego y el juego no es lo mismo que el ser es decir no hay la diferencia serio no serio sino juego yo creo que tiene algo de serio si no me baso en un amuno en fin no me hacen caso no me hacen caso Ignacio yo creería también ahí que hay una especie de revelación de orden moral o sea se entra a una revelación en la vida de orden moral o sea de otro orden si no ¿cómo que no? ¿por qué? acordaos de los poemas de un amuno eso de ¿qué es eso? a cuando yo era tan feliz que no sabía que era feliz es que es lo que dice continuamente ves hacedme caso los poemas de un amuno mi cielo es volver a ser tan feliz como cuando yo no sabía que era feliz claro no había tiempo no había entonces pues jugábamos y por eso la categoría juego ahí la introduzco muy fuertemente eran gnósticos todos bueno yo ya se lo he dicho todo no tengo mucho más que decir pero yo creo que esa pregunta siempre vuelve porque claro sí pero yo creo que hay que en el orden del ser hay una cosa previa que es el milagro de haber nacido ya pero ¿cómo me doy yo cuenta de que hay el milagro de haber nacido? ¿por qué? eso pues pero me doy cuenta después yo ahí cuando ahí está pues eso luego comprendo que es un gran acontecimiento luego me puedo hacer la pregunta esta cristiana más que ¿por qué hay algo en vez de nada? ¿de qué te estás dando cuenta cuando no te das cuenta de lo que te das cuenta cuando tomas noticia de la muerte? juegas 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 es un modo es un modo de ser soñando es un sueño sueño pero es sueño solo es sueño lo que pasa es que las etapas lo que tú decías el orden de descubrimiento en mi experiencia personal son experiencias existenciales que no estoy seguro de que sean siempre el mismo orden en todas las personas eso habría se podría introducir una investigación de lo que llaman filosofía experimental un diálogo experiencial sobre esto para ampliar el horizonte y que no esté tan centrado en uno mismo porque por ejemplo ahora hablamos la conciencia de la muerte yo creo que es compatible con el estadio estético completamente Heidegger muy consciente de la muerte y estará en el estadio estético o sea que es yo diría que el estadio estético es la respuesta inicial al experimento muerte no es imprescindible pero es la respuesta inicial y ahí ya puede haber una incoación de culpa no culpa aún sino en el sentido de yo no me quiero enterar de nada esto ha sido muy doloroso adiós señores y por eso muchas veces me encuentro lo he contado alguna vez algún teólogo que me dice pues yo de eso no me di cuenta hasta los 30 años y yo digo pues mira no sé qué te diga si no te he dado cuenta del problema de que había que morirse y de la importancia que eso tenía que realmente no y yo digo bueno madre de mi vida pues eso teólogo por eso es el ídolo de Bujón antes que ciertos trastornos anda y todos estos libros míos y todos estos proyectos que eran ceniza sueño ceniza no pero pues yo empecé a ver la muerte mía ahí delante a partir de los 40 tú eres un indólogo ¿no? eso es más eso se puede pero esto que me lo decía un día es que también puedo decir pues yo viví la muerte mía a los 40 y tantos pero claro cuando casi me muero ahogado no sé qué entonces tienes no significa que antes ya no había tenido como un primer un primer encuentro no es la muerte tuya sino la finitud efectivamente claro eso es lo que importa pero incluso en eso también hay grados es decir no es no es no sé qué te diga la finitud de todo es la finitud de todo vamos no sé ¿tú no crees que tú no crees que siempre es igual? no yo lo pregunto no te lo pregunto es que vas entrando no no ya sé que es individual pero en esto igual en el sentido un acontecimiento no lo puedes leer todo de entrada porque además como sabéis yo bueno lo iba a decir después aquí y tal el acontecimiento muerte parece que es puramente angustia puramente y luego descubres que no que haber sufrido eso te prepara para sufrir otros acontecimientos que puede haber otras o te invadir también bueno pero que sobre todo te pone en disposición de decir oye mira como yo como el juego no lo resolvía todo como el juego no era la solución de nada y eso es muy importante pero hasta que llegas a ese punto puedes pasarte tres o cuatro años o puedes pasarte una semana es que eso ya sí que no porque es un exceso de sentido más que un exceso de contrasentido es un golpe tan fuerte realmente una catástrofe que claro no puedes entenderlo de entrada y que hay yo creo que sí que es una profundización sucesiva de eso que le puedes dar mil vueltas no puedes utilizar pues eso el arte los poemas la música no sé qué mil cosas por eso yo hablo de la educación afectiva en ese caso porque no puedes hacer otra cosa salvo que eso que tengas ese nieto mío con el que puedes hablar de todo y más pero que es peligroso hablar de todo con él porque se puede poner es bueno cuando murió mi abuelo Maté de Rueda yo tenía 15 años me mandaron a cuidar a mi primo que tenía 3 le dije ¿cómo se va a poner? y haz lo que puedas me dije entonces yo dije Claudio estoy aquí porque el abuelo va a muerte y entonces mi primo me preguntó ¿eso qué quiere decir? entonces a mí que yo era una ciudad salvaje yo dije sacarlo al jardín había una hormiga y aplasté y le dije ¿qué pasó a la hormiga? pues esto lo dirá ¿qué pasó a la hormiga? ¡qué barbaridad! ¡pobre niño! el niño huyó de casa dice socorro ¡qué barbaridad! ¡compre el vecino! 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 si me permitís una pura broma eso me recuerda mucho otro nieto el otro que es también medio genial lo que pasa es que es genio matemático entonces no yo eso no lo considero tan genial francamente pero bueno que fue enseñarle cuando era más tenía 4 o 5 años a ver mira en Moratalla una tortuguita aparece la tortuguita y el niño la dice ¿puedo pisarla? y hombre pues no de hecho lo dijo y la tortuguita se hizo pis se debió de notar algo que pasaba allí y dice pues no evítalo porque el niño estaba dispuesto a hacer un experimento de ese estilo a ver qué pasa si mato aquí algo yo quería leer un poema si me dejáis que es que justo al hilo de lo que estábamos hablando creo que muestra un poco mi pensamiento sobre el tema y también un poco muchas tesis que se han expuesto que hablan justo pues eso de la experiencia un poco de la muerte y en base a eso pues de la vida es al sentirme viva cuando recuerdo que estás muerta tu muerte me hace vivir pero no de esta angustia a la que llegan los adolescentes sin que ninguna lengua sabia les haya percatado sino que tu ausencia noche oscuridad vacío me alienta a alentar sin coger el metro ni una sola vez porque ya ha empezado mayo hace sol en París y tu jamás volverás a andar lo que yo ahora ando por ti solo existo yo en tu ausencia respirando en tu morir palpito huyendo del desasosiego efeo banal juvenil te sacrificaste acaso para que de vivir yo fuera capaz entonces yo creo que todo esto que estamos hablando yo soy un poco también de tu pensamiento Miguel de que o sea cuando nosotros sentimos la vida cuando percibimos ese esa ausencia y quizás ese dolor y la esperanza va mucho en eso y cuando has dicho tú el tema claro a mí yo como me encanta escribir entonces el tema del arte de la poesía sobre todo para mí es como una fuente de ayuda para entender todo esto que que nos sobrepasa que que como todo lo trascendente pues escapa a nosotros pero bueno era un poco para dar para dar mi visión que yo creo que va en sintonía con con todas estas tesis muchas gracias en realidad claro las tesis que luego vienen es un poco eso cuando te encuentras con un misterio necesitas más bien deletrear enigmas no directamente eso sino la belleza también la perversidad también lo que es el ser humano todo esto porque si no tampoco te puedes enfrentar es decir que hay como mediaciones pero esas mediaciones no son no son conceptuales no son tampoco existenciales de golpe no puedes superar eso sino que te puede pasar esto que escribas o que leas o que oigas o que y entonces o que quieras mucho a otra persona y que veas que es insustituible quien ha muerto pero que un enigma como es una cosa profunda 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 te puedes sumergir ¿no? es su semejanza con el misterio el misterio te sorprende te desborda tal 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 el enigma también pero de otra manera porque no es que te pares sino que tú puedes pararte tú y voy a meterme aquí voy a desviarme para acá para allá no porque me desvíe del todo sino porque digo hombre vale estoy asediado por todo eso y cuantos adolescentes sensatos y digo bueno pues me voy a dedicar a la física a la química a algo así o sea a la ciencia al arte a no sé qué no solo como consuelos y como adormideros ¿no? sino porque uno ve que hombre que eso es un verdadero reposo que ahí hay mucho sentido que como lo que necesitas es sentido poder bueno pues ahí tengo mucho sentido no será todo no será el misterio de misterio pero por lo menos por claro si me quedo parado si me quedo detenido y si solo utilizo como hemos visto en Repara esos casos que os he contado alguno drogas blandas pues eso no arregla nada tú sabes que no lo arregla tú sabes que te perjudica eso y luego lo compruebas porque al primer abuso le sigue otro abuso es decir que ya te has vuelto vulnerable en ese sentido malo que a mí no me gusta que es que ya te has abierto a la desgracia entonces ya estás en manos de de poder volver a repetirse sí pero yo creo que las personas también que sufren algún trauma es es distinto tiene que ser distinto el otro día leyendo el el libro de Fag de de Oxfenomen que habla justo de esto esa distinción que él quiere hacer no es tanto esta angustia por la muerte heideggeriana sino más bien cuando Levinas habla del insomne de esa persona que que no siente tampoco ni siquiera siente es consciente de su cuerpo porque no no siente nada entonces también al hilo del tema de convivir pues claro antes de convivir hay que pensar en vivir y es que hay muchas personas yo creo que por el tema de pues eso de los de los traumas de los abusos o lo que sea ni siquiera se pueden plantear incluso el vivir porque están en otra esfera entonces claro es interesante y que en su ahí solo cabe la esperanza pero bueno que esperanza la esperanza también del dolor y bueno de la salvación también sobre todo y no piensas que eso la mayor parte de veces se arregla un poco justo conviviendo o sea no porque sea un mal recurso sino porque descubres que hay otra persona a la que puedes ayudar y que te puede ayudar a ti porque es que si no no se sale no se sale al hilo de lo que decía ella y y y el relato de 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 la experiencia de Graciela en torno al fallecimiento de su abuelo yo a mí me parece que lo más cercano que estamos de la experiencia de la muerte más allá de que nos pueda ocurrir a nosotros algo y casi la palmemos casi casi la palmemos es ver a otro muerto yo en mi caso efectivamente no sé qué edad tenía muy muy no sé tres cuatro años cuando vi a un familiar en entonces hoy a los niños no se les muestra esto pero yo vi a un familiar que era un primo el marido de un primo de mi madre o sea tampoco era mi abuelo y le vi muerto dentro del ataúd dentro de la caja yo me quedé y y creo que efectivamente porque al final ver al otro es verte a ti a ti te va a pasar tú sabes que a ti te va a pasar y esto esto te está vinculando con el otro inmediatamente antes de antes de yo esto demuestra que está el otro primero porque porque insisto creo que la experiencia la experiencia la experiencia uno de la propia muerte por muy malito que esté no la tiene creo está por ver bueno por ver no es la palabra por sentir quizá pero lo del otro sí lo del otro lo es bueno todos los sentidos bueno eso por un lado y por otro lado con lo cual ya digo mi conclusión es un poco esta que quizá en este momento tan tan potente en este acontecimiento de acontecimientos se evidencia que el otro va primero antes que yo por mucho que yo lo parezca claro eso es lo que a mí me sugería me sugería la lectura de Olivia exacto exacto y luego por otro lado decía hablaba en otro orden de cosas Miguel del concepto de juego al hilo de lo que planteaba Agustín claro pero ese juego Miguel que que carácter de racionalidad tiene ahí no hay racionalidad o hay una pre-racionalidad o hay o hay afectividad a partir de la cual claro que eso está muy por investigar a lo mejor ahí es donde está quizá el el asunto no si eso es una mezcla es muy muy complicado lo primero que ha dicho es el relato que hace Rosenzweig tal cual y le vinagas hasta cierto punto este señor era un yo y ahora es un ello a ver si yo también o sea eso es muy 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 entonces es cuando empiezo a gritar no me quiero morir no tal no cual bueno no sé cómo yo no estoy ahí tan de acuerdo cómo es el tipo de grito pero bueno porque más bien sería resucítese más que yo no quiero pero bueno eso ya es otra cuestión pero esto sí y esto segundo que has dicho espérate muchas veces el juego es eso lo dicen maravillosamente Kierkegaard es te das cuenta de que te va a pasar algo es como eso el poder poder y entonces juegas a ser ya mayor porque pero otras veces el juego no el juego precisamente es no meterte en el mundo de los mayores para nada y eso es muy curioso porque hay un tipo de juego que es pues nada voy a jugar a ser profesor o voy a jugar a ser no sé qué o a conducir un autobús pero otras veces te vas a la calle no sé dónde y te vas a jugar a las canicas que es lo que ningún mayor haría nunca o sea no es claro porque en muchas ocasiones sí que es esto me doy cuenta yo no puedo pero puedo poder o sea me puede pasar algo me da ansia pero otras veces no otras veces yo al margen pero para darme una vuelta a esto en el sentido que es que hace un rato y un grado si es no crees que por el en vez de esto no es como una especie de aplazamiento más bien es decir es más que claro en realidad ya se está advertido esta finitud o sea de esta radicalidad de la muerte a partir de la muerte de lo que sea tal pero de algún modo como que rápidamente como que se sale o sea como que entras de sopetón quedas advertido de ello no no llegas a fondo como a advertir las consecuencias que eso puede tener en tu vida y lo que puede resignificar de tu vida y como que claro empieza una serie de aplazamientos hasta que vuelves de otro modo a ello con la seriedad que requiere en la vida o algo de ese tipo no quiero entrar porque ya decía Javier antes en cosas que sean ya más condicionadas al estado de cada uno pero no me termina de parecer que eso sea así porque en el juego tú no piensas en cierta manera no quieres ser eso que no entiendes que es un mayor que no juega entonces claro te separas completamente de eso puedes jugar a cosas que ves que los mayores hacen también pero tú lo que ves es que no ni eres eso ni en cierto modo quieres ser eso no se entiende ese mundo yo siempre hablo ya sabes del desconocimiento pero es un a uno el que dice que hace falta mirar las frijas a los ojos que es lo que dice él se ve el enigma y es precisamente yo lo veo como uno es un burro es como el que no mira las frijas a los ojos no lo dice así pero es que no es un humano es un niño cuando yo creo que es ahí porque no es solo ya la consciencia no creo que vivamos la propia muerte pero si somos conscientes de nuestra propia mortalidad ya seas creyente o no creas es oye que voy a hacer yo con mi vida ahí es donde está el enigma de las frijas o el misterio totalmente por eso ya muchos hemos dicho claro es que no se trata de cuando yo me veo en peligro de mi muerte sino cuando veo que otro se muere o simplemente cuando lo que experimento es que algo se termina y es irrecuperable bueno puedes llamarlo muerte pero puedes llamarlo de otras maneras ¿no? ha desaparecido tal amigo muchas veces la muerte de los animales o de entonces es que yo estoy en peligro es muy sí es que ahora ahora te lo paso no además es que en esas cuestiones el acontecimiento que Graciela es ella ¿no? Graciela el acontecimiento de tu propio nacimiento hay un momento que te haces consciente de eso y eso es cuando eres consciente de tu propia mortalidad también eres consciente de tu propio nacimiento de estar aquí no vivo claro cuando ves que todo se muere y tal de repente dices ¿y antes de que yo naciera qué? entonces empiezas no antes pero de repente dices ¿pero cómo es posible? se ha recorrido una eternidad y luego he nacido y no me he dado cuenta de que he nacido esto sí que es una cosa pero tienes que tropecer bueno creo yo tampoco conviene que nos detengamos definitivamente en eso pero es verdad que todo esto lo que sí es que llena de sentido que vamos a ver cómo lo digo que no sea mal ¿no? que incluso para plantear filosóficamente esta clase de problemas tienes que contar con posibilidades como la que descubría Pablo es decir que lo que no puedes decir eso no está eso no es eso es para esta cosa un poco de Ortega eso es para locarios extremistas desesperados y no sé qué hombre no es verdad de ninguna manera es verdad sino que al contrario estamos todos inmersos en una serie de acontecimientos más o menos fuertes más o menos dignos de ese nombre por todos lados y que entonces el pensar la contingencia de las cosas que tienen más sentido es extraordinariamente sensato es casi como la condición de la razón para que tú diferencies entre razón matemática y razón práctica con la matemática haces infinidad de cosas pero no resuelves nada inmediatamente sí un poco un poco un poco pero es eso bien a ver Francisco no sé si había gente si yo quería en el tema del juego es muy interesante porque en el contexto del juego los niños no juegan a morir pero muchas veces sí juegan a matar pero claro nadie se muere realmente hay una bueno no sé de ahí que se abriría pero también quería preguntar por el momento que ya lo estás diciendo tú que es infinito que es una infinidad de posibilidades el momento en que el acontecimiento se recibe porque como decía antes Ignacio es verdad que hay antes que hay antes una especie de no preparación para que el acontecimiento pues no llegue en determinado momento se dé de determinada forma y además se pueda recibir pero que no se despreciba matemáticamente no como enigma ni siquiera muchas veces sino también como un misterio entonces hay como una especie de doble día de recibir y de estar preparado con muchas complicaciones que casi que es imposible de prever yo ahí sí creo que hay una gran diferencia entre la recepción del primer acontecimiento y de los siguientes a eso nos hemos referido otras veces un poco porque verdaderamente una vez que se ha recibido el primer acontecimiento sí que cabe prepararse de alguna manera para otro acontecimiento pero cuando estás solo en el juego y en la infancia no puede haber en todo caso una previsión extraña me puede ocurrir algo que tal que cual pero no es lo mismo claro porque hay que mirar a los ojos del esfinge dice Unamuno por ejemplo si no si no quieres mirarla a los ojos del esfinge no es que no la hayas visto claro que la has visto es que estás huyendo 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 conviertes tu vida en una fuga y eso es tremendo porque eso conviertes tu vida en miedo en vez de en coraje en valentía y ya y cuando empieza el miedo ya entonces Dios sabe lo que va a pasar porque miedo significa que entonces te acoges pues no hombre a una tradición a un no sé qué que lo explica todo y donde tú eres como dice Levinas pues solo no eres ni siquiera el portavoz de una fuerza ajena es que es menos que eso o eso que habéis recordado antes esa especie de niebla donde a veces uno ya ni siquiera está en el insomnio parece que eso es el verdadero sujeto que cuando de verdad de verdad soy yo es cuando no soy nada porque el resto del tiempo ¿qué soy yo? pues nada un señor que habla en nombre del partido no sé cuál un señor que habla en nombre es una cosa terrible y la cobardía no es solo un problema de orden moral es un problema mucho más grave es un problema que radica en este tipo de cosas no es una decisión que uno toma ya no, no, no no radica en este tipo de cosas en algo eso es muy kirchegardiano también pero es como en realidad yo no quiero vivir yo no quiero saber nada yo no quiero esas cosas que Tumunamuno tantas veces dice tiendo la capa en el suelo no me harto de dormir y no sé qué pero es que eres en ese sentido sí que eres un un enemigo de la vida en cierto modo no al modo que dice Nietzsche sino solo pues porque te metes en esto y dices esto esto es un un dramón no haya que decirlo esto es tremendo esto pues yo me fugo pero no te puedes fugar bueno voy a hacer todo lo posible por fugarme no hablaré en primera persona no seré yo mismo no y entonces y así por desgracia pues parece que eso claro repito siempre lo mismo por todas partes hay una cobardía infinita ese verso que tanto me me gusta de Peggy y luego os he recordado que sigue el texto en 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 Juana de Arco dice sí pero los 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 que han colaborado al crimen peor o sea los cobardes cobardes que te atacan vale pero los que han sido cómplices todavía son peores y eso se aplica mucho a estos otros casos esa complicidad increíble porque ese silencio y eso es terrible pero es de desear pero esto es una pura prier también ¿no? que la sociedad no sea eso no se convierta en ese magma humano terrible que humano o casi no humano ¿no? que las descripciones esas de Heidegger sean más falsas que Judas o sea que en eso haya entrado la humanidad saltando claro por favor no la tiene ella ya es del prólogo del origen del totalitarismo de Aden dice comprender no significa negar la atrocidad deducir de precedentes lo que no los tiene o explicar fenómenos por analogías o generalidades tales que ya no se sientan ni el impacto de la realidad ni el choque de la experiencia significa más bien examinar y soportar conscientemente la carga que los acontecimientos han colocado sobre nosotros eso es que eso es decisivo porque si no tenemos las cosas estas de adorno que son muy bonitas pero que son completamente exageradas Auschwitz no se puede pensar hombre ya no hay teología después de ya no hay poesía ya no hay pero es todo lo contrario la gnosis esa nada heterodoxa tiene que venir justo ahí porque si no estamos arreglados y no se trata de que otros pensadores judíos lo dicen nada más empezar sus libros Arthur Cohen si piensas justificas hombre no pensar al entender lo embelleces y lo no 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 pero tendrás que pensar muchas cosas si solo piensas una y no la contrastas pues entonces puedes embellecerla puedes hacer que tu vida sea solo pensamiento en torno aunque fuera la Shoah y lo desfiguras tiene que ser lo que antes decíamos que hayas encontrado mucha inteligibilidad en no sé qué ciencia mucha inteligibilidad en no sé qué mucha tal incluso en la salud y el cuerpo o sea muchas cosas distintas para para poder localizar dónde está bueno lo que decía ahora ahí el texto tienes que haber ido al fondo del mal y eso no siempre pasa porque tú quieras ir sino pero claro evidentemente tienes que tratar de enterarte de lo que hay eso no puedes no hacerlo pero eso es si tienes una concepción de la razón no a la luz del acontecimiento sino de la necesidad y entonces dar razón de algo es darle la razón a algo siempre ahí hay un juego casi imposible porque quien quiere negar que haya acontecimientos claro pues un amuno se lo puede permitir por la gente que quiere negar la evidencia y entonces le ha pasado los famosos insultos esos están un poco divertidos eunucos espirituales no sé qué bueno a nosotros nos costaría hoy trabajo repetir esa clase de ataques pero eso sería quien no es una discusión posible a ti te ha pasado alguna vez no nada no me ha pasado nunca nada bueno pues nada o sea que voy a decirte no puedes no todo lo que me ha ocurrido es estrictamente racional pues vale vale yo qué te voy a decir ahí no hay es como un principio y otro principio bueno esto que Fichte lo ha dicho siempre claro la libertad o el de la libertad o lo que sea algo así como la individuación radical o no claro eso no se puede no hay manera de demostrar el primer principio y en cierto modo estamos hablando de eso aunque no quiero allá mezclar más cosas porque en el momento la demostración trataba de ser solo señores como de costumbre entre lo teológico y lo filosófico por decirlo muy a la antigua y muy las fronteras son muy 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 lábiles muy muy permeables muy lábiles porque quien no tiene experiencias de este orden puede negarlas pero quien no las tiene y entonces que dices los acontecimientos no existen no existen si existen por eso el alumno ese del otro día Harris pero entonces todos ya todos cristianos hombre no simplemente oye que te pasan acontecimientos no hace falta que digas el Espíritu Santo ha venido a verme porque he conocido a fulanita bueno tampoco es eso simplemente bueno déjalo en que pasan cosas evidentemente y que esa contingencia es importantísima fue uno de los resultores más interesantes creo que ya lo recordé el otro día de nuestro análisis del lisis platónico que hay una defensa muy fuerte entre líneas de que la contingencia es absolutamente decisiva a diferencia de las cosas que se suelen leer habitualmente a propósito de Platón pues no eso fue de lo mejor del comentario está en letra muy pequeña pero el comentario tiene cosas ahí interesantes sobre todo hacia el final pero claro Platón es que es maravilloso hay que empezar los amigos lo comparto es que claro intersubjetiva todos los temas están ahí de entrada a diferencia de tantos otros filósofos donde eso no lo ves por ningún lado tienes que tardar sobre todo los modernos siempre repito también jubilarse es poder no dar clases de historia de la filosofía moderna entonces es maravilloso completamente porque si no Descartes no sé qué hasta que llegas a Kant ya sudas y bueno Kant que tampoco es que sea pero bueno por lo menos a partir de ahí la cosa cambia pero anda que madre mía hasta la escolástica no sé si os dije el otro día en ese círculo al que vas tú a sustituirme que claro empecé a hablar de Tomás de Aquino y de el único mundo posible y la predestinación antes de tal y claro hubo algunas señoras que se echaban a temblar y a llorar y esto es como como cuando el padre Rodríguez que por cierto era de mi pueblo y de mi familia y me dio a mí la primera comunión en fin el padre Rodríguez hacía una misión jesuítica y el pueblo entero se moría de miedo y claro se confesaba todo el mundo porque nos volvía locos a todos los años padre Rodríguez una fuerza de la naturaleza que era un espanto y era además confesor de Franco o sea que en el pueblo lo que teníamos era que como él no favorecía al pueblo el pueblo lo odiaba entonces tiene una calle en el pueblo pero pequeñita porque en realidad allí lo odiaba todo el mundo es que esto en nuestra infancia la predestinación el pensamiento muy clásico sin estas cosas es un horror sea musulmán sea cristiano sea judío es un horror completo es una cárcel ahí terrible es una especie de hiperfísica una física de segundo bueno en fin no quiero meterme a denigrar modernos medievales y tal y cual pero este medievales no querías decir Tomás de Aquino Tomás de Aquino sobre todo desde luego me agobia más hipótesis ad hoc no se encontrará en ningún libro como las que hay en la suma teológica es tremenda nuevo problema nueva hipótesis oye y esto era un principio pues ya lo he dicho hace cuatro mil páginas que era un principio elemental en fin bueno seriedad ya hemos hablado de demasiadas cosas ya no tiene sentido que volvamos si si no no y además Dani también se suele ir y todos no no vale muchas gracias Graciela de eso se trata pero la próxima vez seremos aburridos sistemáticos no sé modernos no 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 eso no por favor lo más descartes con tu problema iba a preguntar no salvabas un poquito a cierto descartes y un poco al aire pero un poquito porque yo para no yo prefiero a Berkeley siempre Berkeley Berkeley es otra otra historia pero un poco de Dani de los nuevos ensayos no lo que no es la segunda pero no 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 eso no 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 lo más d la d no 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 Gracias.